Nuestro tema es ansiedad y nutrición, ¿está bien? Entonces si me dan unos momentitos voy a manejar mi tecnología para poder compartir mi pantalla Entonces vamos viendo un poquitito algunos puntos sobre la charla del día de hoy Que es un tema sumamente interesante desde el punto de vista de la nutrición porque hay varias cosas que podemos hacer en este cuadro a través de la alimentación ¿Está bien? Entonces veamos, ¿están viendo bien? ¿Me quieren comentar si pude compartir bien mi pantalla? Bueno, creo que sí, ¿verdad? Lo estamos logrando con la tecnología, cada día un poco más Bueno, entonces un concepto que es importante poder entender para poder realizar el tratamiento de este trastorno de la ansiedad a través de la nutrición A través de la dieta, a través de la alimentación, es el concepto del eje cerebro-intestino Entonces hace unos años que se viene investigando este concepto de que hay una interconexión entre el cerebro y nuestro intestino Antes se creía que esta conexión era unidireccional, o sea solamente iba en una dirección Hoy en día los estudios científicos muestran que hay una conexión bidireccional ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro habla con nuestro intestino y nuestro intestino se comunica con nuestro cerebro ¿Por qué es importante saber eso? Porque muchas veces un síntoma gastrointestinal, un desequilibrio de la microbiota intestinal Puede gatillar, puede desencadenar o muchas veces puede perpetuar síntomas o desequilibrios en nuestro sistema nervioso central Que si es perpetuado por un largo tiempo, el paciente puede desarrollar algunos disturbios relacionados con el sistema nervioso central Dentro de esto se encuentra lo que es el trastorno de la ansiedad y también el cuadro de depresión Son dos trastornos que están muy interconectados con lo que es este eje cerebro-intestino Entonces es muy importante poder entender este concepto porque dentro de este concepto encontramos lo que es la microbiota intestinal Que es un tema que venimos hablando al respecto hace varios lives Entonces vamos viendo que muchas veces la mayoría de los temas tienen una relación ya sea directa o indirecta con nuestra microbiota intestinal Y tenemos que entender que ese tema es sumamente importante para poder tratarle al paciente como un todo Entonces si no estamos tratando la microbiota intestinal de nuestro paciente a través de nuestros planes de alimentación Probablemente el resultado final del paciente no sea su mejor resultado Entonces es muy importante tener en cuenta esta conexión que existe entre el cerebro y el intestino Y así también desequilibrios en el sistema nervioso central pueden gatillar también como es una comunicación bidireccional Desequilibrios en el sistema nervioso central o una neuroinflamación pueden también desencadenar síntomas gastrointestinales Entonces el famoso cuando estás nervioso no comas porque va a haber ahí no vas a poder comer se te hace un nudo en el estómago Entonces desde ahí era como que nuestros abuelos ya sabían esta interconexión entre el cerebro y el intestino Entonces cuando uno realmente está nervioso acabo de tener una pelea es imposible comer Y esto se debe al eje cerebro-intestino Entonces son disparadas varias moléculas Entonces un estrés psicológico puede generar síntomas gastrointestinales y lo contrario también sucede Entonces es importante poder entender este concepto del eje cerebro-intestino ¿Por qué? Porque muchas veces en muchos trabajos que están saliendo en los últimos años Como sabemos hace 20 años que se viene estudiando lo que es la microbiota intestinal Entonces primero se fue estudiando de manera general y a partir de unos años para acá se van estudiando la microbiota intestinal Y su relación con patologías o enfermedades específicas Entonces podemos ver que en un cuadro de ansiedad tenemos como base lo que es la microbiota intestinal O sea un desequilibrio de la microbiota intestinal Probablemente una disbiosis intestinal y por otro lado una hiperpermeabilidad intestinal Y también tenemos como base lo que es la inflamación La inflamación crónica de bajo grado Que si perpetuada a lo largo del tiempo puede llevar a lo que es la neuroinflamación Que es un cuadro de inflamación en el sistema nervioso central Y eso puede desarrollar una cantidad de trastornos y patologías que pueden acometer el sistema nervioso central Porque es importante saber o conocer estas bases Porque a través de la nutrición podemos utilizar ciertas estrategias nutricionales Que pueden ayudar al cuadro del paciente que presenta ansiedad Entonces de eso quiero hablar un poquitito el día de hoy Como les digo, la salud mental, estos trastornos ya sea de ansiedad o de depresión Son cuadros que vemos que están habiendo en aumento No solo en los Estados Unidos sino también en el mundo entero Entonces sí o sí atendemos pacientes que tienen este tipo de cuadros Entonces es muy importante poder entender qué alimentos utilizar Qué alimentos no utilizar, qué estrategias podemos utilizar Para paliar lo que es la inflamación crónica de bajo grado Y también lo que es ese desequilibrio de la microbiota intestinal Para poder mejorar esa comunicación del eje cerebro-intestino Entonces hablando un poquitito sobre la relación específicamente de la ansiedad y la microbiota intestinal Algunos trabajos muestran que en pacientes que presentan depresión Hay una composición de la microbiota intestinal distinta entre los pacientes que tienen depresión Y aquellos pacientes que son los pacientes del grupo control O sea aquellos pacientes que no tienen depresión, trastorno de depresión Entonces hay una diferencia en la microbiota intestinal de ese tipo de pacientes Cuando vamos a compararlos con pacientes sanos Ahora, qué es lo que podemos ver cuando se analiza el cuadro de ansiedad El trastorno de ansiedad generalizada Entonces estudios muestran que hay una prevalencia menor de 5 géneros de microorganismos Que son estos géneros que están acá Pero entonces son 5 géneros que en los pacientes que tienen trastorno de ansiedad generalizada Están disminuidos Estos 5 géneros actúan como bacterias probióticas O sea son bacterias que poseen, que pueden dar algún beneficio al organismo del paciente Y en los pacientes que presentan trastorno de ansiedad generalizada Este tipo de microorganismos, este tipo de bacterias está reducido Hay menor cantidad Correcto, entonces cuál es la importancia de estos 5 géneros que hay en menor cantidad Es que probablemente estos 5 géneros están asociados con una buena salud mental Porque son los mismos géneros que producen ácidos grasos de cadena corta Y los estudios científicos están mostrando que estos ácidos grasos de cadena corta Tienen un efecto positivo en los pacientes que tienen algún trastorno del sistema nervioso central Correcto, entonces esta producción reducida de ácidos grasos de cadena corta En pacientes que presentan ansiedad Puede resultar en la disfunción de la barrera intestinal Lo que podría comprometer no solo las respuestas inmunitarias O sea la respuesta del sistema inmunológico de este paciente Que puede contribuir también en lo que es la disfunción cerebral Entonces la disfunción del sistema nervioso central Entonces ahí ya tenemos lo que es una microbiota intestinal desequilibrada Un sistema inmune, o sea una respuesta del sistema inmune exacerbada Y eso puede llevar a una disfunción del sistema nervioso central Entonces eso es lo que los estudios científicos están mostrando Pero son estudios nuevos que se están haciendo hace pocos años en pacientes Se hacen en humanos, hay algunos estudios en humanos Pero la mayoría de los estudios se hacen en animales ¿Está bien? Les dejo la bibliografía como siempre en cada diapositiva Como para que puedan ir viendo, para que puedan ir buscando en Google Y puedan ir leyendo también Este artículo es muy muy interesante Así que espero que busquen y lean Entonces ¿Cuál es la relación que existe con la ansiedad y la inflamación? Entonces la depresión y la ansiedad Ambos trastornos están fuertemente influenciados por vías de estrés Especialmente por el eje hipotálamo-pituitaria adrenal Y esto puede modificar fuertemente la composición de la microbiota intestinal O del microbioma intestinal Recordando que microbiota intestinal son los microorganismos que viven En las cavidades de nuestro organismo Y el microbioma serían todos los genes de esa población ¿Sí? De esos microorganismos en general ¿Está bien? Entonces cuando hay un desequilibrio en ese eje hipotálamo-pituitaria adrenal Ese desequilibrio puede modificar la microbiota intestinal del paciente Estudios en humanos y también en animales demuestran Que existen respuestas inflamatorias asociadas también a estos cuadros Y el estrés también juega un papel sumamente importante En la etiología de ambos trastornos Entonces no solamente lo que es la ansiedad Sino también la depresión Entonces en este tipo de pacientes tenemos que tener bien en cuenta Lo que es por un lado el estrés Ya sea psicológico, físico o mental O sea hay una mayor producción de radicales libres Y el cuerpo no está consiguiendo resolver esa inflamación ¿Sí? Y por otro lado tenemos toda la parte del estrés y la inflamación ¿Está bien? Entonces esos son dos puntos que tenemos que tener en cuenta Estudios con pacientes ansiosos clínicamente diagnosticados Informan que hay mayores niveles de citocinas proinflamatorias En comparación con lo que es pacientes con el grupo control Pacientes que no poseen este tipo de diagnóstico Entonces ahí podemos ver que el paciente que tiene un diagnóstico de ansiedad Tiene un cuadro inflamatorio de base O sea tiene mayores niveles de citoquinas o citocinas proinflamatorias La activación de una respuesta inmune También ha sido demostrada que aumenta los comportamientos de ansiedad Más que nada en ratones y también se vio en estudios en humanos Entonces otra vez una respuesta inmune exacerbada Está dentro de lo que es este cuadro Probablemente por una hiperpermeabilidad intestinal Y se ha demostrado que la actividad específicamente de esta interleuquina 6 Que es una citocina inflamatoria Inducida especialmente por el estrés Puede alterar la expresión génica De algunas células inmunes como los monocitos Y causar un comportamiento similar a la ansiedad En estudios en ratones Entonces en estudios con animales ya se vio Se ve esta característica Entonces es sumamente importante entender que la ansiedad Un cuadro de trastorno de ansiedad Puede tener como base un desequilibrio de la microbiota intestinal Una respuesta inmune exacerbada Y una inflamación crónica de bajo grado Que en este caso por ser una inflamación del sistema nervioso central Se llama neuroinflamación ¿Está bien? Entonces esos son algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta Antes de comenzar a elaborar el plan de alimentación de nuestro paciente Entonces ver el cuadro general Y ver qué otros síntomas nuestro paciente tiene Que puede indicar este cuadro de base Puede indicar una disbiosis intestinal Nos puede indicar que hay una respuesta inmune Que está siendo constantemente activada Hay una inflamación crónica de bajo grado Entonces todo eso tenemos que ver En un paciente con obesidad Síndrome metabólico Tiene una dieta occidental Consume muchos alimentos ultraprocesados Es sedentario Entonces es un cuadro Es un cuadro general Que lleva a una inflamación crónica de bajo grado A una disbiosis intestinal A una respuesta inmune exacerbada Y todo eso puede estar gatillando El síntoma de ansiedad El trastorno de ansiedad Que el paciente está presentando Entonces para poder resolver todo ese cuadro Solamente contar calorías no va a ser suficiente ¿Va a ser importante? Sí, va a ser importante ¿Va a ser suficiente? No, no va a ser suficiente Otro dato sumamente interesante Con relación a la ansiedad Es que se ve este cuadro Mayormente en mujeres que en hombres Especialmente lo que es la depresión Y la ansiedad Y esto puede ser explicado más que nada Por las hormonas sexuales Y los efectos que puede tener En la microbiota intestinal ¿Está bien? También puede ser debido a la diferencia Entre las células inmunes Y la respuesta de ese sistema inmunológico También puede ser a causa de una diferencia Entre el estrés en ambos sexos Y lo que es Cómo los factores sociológicos Van influenciando en cada sexo Diferentemente Entonces es una sumatoria de estos factores Lo que puede hacer esa diferencia Y acometer más al sexo femenino Que al masculino Entonces eso Cuando llega un paciente femenino Al consultorio con ansiedad Entonces es sumamente importante Ver esas tres bases Cuál es la que presenta más Más factores Que le están desencadenando Inflamación, disbiosis O activación Del sistema inmune Y en caso que sea una mujer Ver también toda la parte Del desequilibrio hormonal Porque eso también puede estar Desencadenando O puede estar Como se dice Colocando combustible al fuego ¿Verdad? O sea Puede estar también siendo Puede ser un factor Que esté Que esté modulando Ese cuadro de ansiedad ¿Está bien? Entonces todo eso tenemos Que tener en cuenta Para poder Para poder armar Nuestro plan De alimentación Entonces acá podemos ver Que existe esta comunicación Bidireccional O sea De ambos caminos Ida y vuelta Entre lo que es La microbiota intestinal El intestino del paciente Y toda la parte Del sistema nervioso central Entonces en esta imagen Podemos ver Cómo el estrés Puede desequilibrar Este eje Hipófisis pituitaria adrenal Y esto puede causar Un aumento Un aumento del cortisol En sangre Y este aumento De cortisol Va a Desencadenar Lo que es Un desequilibrio En la microbiota intestinal Y una Hiperpermeabilidad intestinal ¿Sí? Entonces Cuando ese cuadro Se instala ¿Qué es lo que va a ocurrir? Moleculas Que no Que están en el lumen Intestinal Que no deberían De pasar A corriente sanguínea Van a comenzar A pasar Por nuestra barrera De la mucosa intestinal ¿Sí? Entonces Exotoxinas Van activando Lo que es El sistema inmunológico Del paciente Una vez que Se activa Este sistema inmunológico Se van produciendo Se va ¿Cómo se dice? Se va liberando La cascada De la inflamación Se producen Se producen Moleculas Inflamatorias Y esto va Causando Una inflamación Crónica De bajo grado Esta inflamación Crónica De bajo grado Estas moléculas Inflamatorias Llegan Hasta el sistema Nervioso central Causando Una Neuroinflamación Y ahí Vuelve Todo El círculo Vicioso ¿Sí? Entonces Ahí vemos Otra vez Como ese estrés Vuelve a Gatillar Nuestro Nuestro eje HPA Y así Sucesivamente Bueno Entonces Es muy importante Poder Poder Saber Que una De las causas Del cuadro De ansiedad Puede Puede ser Esta ¿Por qué Es importante? Porque A través De la Alimentación A través De la Nutrición A través De una Suplementación Adecuada Podemos Intervenir En ciertos Puntos De esta Imagen ¿En qué Puntos? Por ejemplo Primero que Nada Sabemos Que a Través De la Dieta De una Dieta Adecuada Podemos Modular Lo que Esa Microbiota Intestinal Del Paciente También Podemos Modular A través De la Dieta Lo que Es Toda La Parte Del Estrés También Podemos Modular A través De la Dieta El Cortisol Esos Niveles Elevados De Cortisol ¿Sí? Y También Podemos Modular A través De la Dieta La Inflamación Crónica De Bajo Grado Por eso Es Sumamente Importante Cuando Estamos Realizando La Anamnesis Nutricional De un Paciente Con Ansiedad Poder Ver Cuáles Son Los Factores Específicos Que Están Acometiendo A Cada Punto De Esta Imagen ¿Verdad? Cuáles Son Los Estresores Del Paciente Si Son O No Son Modificables Cuáles Son Aquellos Alimentos Que Están Agrediendo A La Microbiota Intestinal Y Que El Paciente Está Consumiendo Diariamente Qué Tipos De Alimentos Está Faltando Les Está Faltando A Este Paciente Consumir Para Poder Modular Esa Microbiota Intestinal Qué Suplementación O Qué Alimentos Funcionales Podemos Indicar Para Modular Ese Cortisol ¿Verdad? Siempre Solemos Hablar Del Aguacate Y El Betacitosterol Que Nos Ayuda A Modular El Cortisol Del Paciente ¿Verdad? Entonces Por Ejemplo En Estos Casos En Un Paciente Obeso Que Sufra O Sea Que Presente Un Trastorno De La Ansiedad El Aguacate Por Más Que Tenga Muchas Calorías Probablemente Va A Ser Un Alimento Ver Toda La Parte De La Inflamación ¿Verdad? Que Alimentos Antioxidantes Está Consumiendo El Paciente Que Alimentos Anti Inflamatorio Está Consumiendo El Paciente Su Dieta Es Más Pro Inflamatoria O Más Anti Inflamatoria Entonces Es Muy Importante Poder Recabar La Mayor Cantidad De Información Posible Al Respecto De Estos Puntos Para Así Poder Hacer Un Plan De Alimentación Adecuado Para Un Paciente Que Sufra Trastornos De Ansiedad Si Entonces Esta Es La Bibliografía De Esta Imagen De La Información Del Día De Hoy En Realidad Y Como Podemos Ver O sea Una Vez Que Vamos Modulando O Vamos Haciendo Ciertos Cambios En La Alimentación Que Es Lo Que Podemos Ver Podemos Ver Que Una Microbiota Intestinal Equilibrada Va Produciendo Mayor Cantidad De Ácidos Grasos De Cadena Corta Entonces Le Estamos Dando Sustratos A Través De Los Alimentos A Esa Microbiota Intestinal Para Que Haya Una Mayor Producción De Los Ácidos Grasos De Cadena Corta Eso Va A Ayudar A Mejorar Este Epitelio Intestinal Esta Mucosa Esta Barrera Esta Función De Ayudar Los MAMS Que Son A Ver A Ver A Ver Déjenme Ver Si Me Acuerdo Que Son Los MAMS Son Si Perdón Son Patrones Es Que Viene Del Inglés Son Patrones Moleculares Asociados A Microorganismos Si Entonces Los MAMS También Nos Van A Ayudar En Lo Que Es La Mejora De Esta Función De La Barrera Intestinal Y Los Pre Probióticos También Los Estudios Están Mostrando Que Pueden Ejercer Un Efecto Positivo En Esta Barrera Entonces Una Vez Que Esta Barrera Funciona De Manera Estas Endotoxinas Perdón Van Disminuyendo Por ende Va a Disminuir Esa Activación Del Sistema Inmunológico Del Paciente Va a Disminuir Esa Producción De Moleculas Inflamatorias Lo Que Va a Hacer Con Que Haya Una Reducción De Esa Inflamación Crónica De Bajo Grado Que Va a Ayudar A Mejorar La Neuro Inflamación Si Entonces Eso Puede Equilibrar De Manera Indirecta El Eje HPA Entonces De Esa Manera Los Estudios Están Siendo Conducidos Están Buscando Cuáles Son Aquellos Componentes Aquellos Compuestos Que Pueden Ayudar A Modificar Esta Microbiota Intestinal A Mejorar Esta Microbiota Intestinal Y También A Mejorar Esta Barrera Intestinal Esta Función De Barrera Intestinal Que Tiene Nuestra Mucosa Intestinal Entonces ¿Cuáles Son Algunas Estrategias Nutricionales Que Podemos Tener En Cuenta Nosotros Como Nutricionistas A La Hora De Hacer Nuestro Plan De Alimentación Y En Esta Parte Les Pido Que Me Sigan Hasta Al Final Y Espero Que Colocar En Práctica En El Consultorio Entonces Vamos A Ir Viendo Uno A Uno Primero Que Nada La Primera Estrategia Que Podemos Colocar En Práctica Es La Modulación De La Microbiota Intestinal Entonces A Través De La Nutrición Funcional Utilizamos Un Protocolo Que Se Llama El Protocolo De Las 6 R Y Este Protocolo Nos Ayuda A Modular La Microbiota Intestinal Del Paciente En El Caso Que No Conozcan Este Protocolo Solemos Hablar Al Respecto En Varios Live Así Que Les Espero Todos Los Miércoles Acá En Algún Momento Vamos A Volver A Hablar Sobre Este Protocolo Entonces Aquí Tenemos Que Tenemos Que Analizar Cuáles Son Aquellos Alimentos Que Están Agrediendo A La Microbiota Intestinal Del Paciente ¿Verdad? Porque Eso Va Depender De Otros Factores Y Tenemos Que Hacer Un Análisis Así Bien Extenso De Lo Que Es El Consumo Alimentario De Este Paciente ¿Verdad? Entonces Es Sumamente Importante Poder Recabar La Mayor Cantidad Posible De Aquellos Alimentos Que El Paciente Está O No Consumiendo Y Si Estos Alimentos Ayudan A Modular Esta Microbiota Intestinal De Manera Positiva O Ayudan A Que El Paciente Mantenga Un Cuadro De Disbiosis Intestinal ¿Si? El Segundo Punto Que Es Otro De Los Puntos Sumamente Importantes Es Mantener Una Dieta Anti Inflamatoria Entonces Con Estas Dos Estrategias Que Podemos Combinar Podemos Combinar Lo Que Es El Protocolo De Las 6 R Para Modular La Microbiota Intestinal Con Una Dieta Anti Inflamatoria ¿Verdad? Eligiendo Aquellos Alimentos Funcionales Respetando La Individualidad Bioquímica Del Paciente Que Tengan Una Acción O Una Función Anti Inflamatoria Y O Antioxidante Si Entonces Son Dos Estrategias Que Podemos Utilizar Al Mismo Tiempo Y Aquí También Podemos Evaluar La Suplementación De Ciertos Compuestos Especialmente Ciertos Micronutrientes Que Son Anti Inflamatorios Dependiendo Del Cuadro Del Paciente ¿Verdad? Hay que Rastrar Cuáles Son Las Deficiencias Que El Paciente Presenta Deficiencias Relacionadas A Macro Y Micronutrientes Casi Siempre Los Pacientes Tienen Varias Deficiencias De Micronutrientes Y Ahí Habría Que Ver Si Es Interesante O No Entrar Con Una Suplementación De Micronutrientes Que Tengan También Ese Potencial Anti Inflamatorio Bueno La Tercera Estrategia Que Creo Que Es Una De Las Estrategias Más Más Interesantes Y Es Una De Las Estrategias Que Más Consultas Recibo Al Respecto Es La Parte De La Suplementación O La Indicación De Prebióticos Y Probióticos Porque Tenemos Que Recordar Que Los Pre Y Probióticos Podemos Darle Al Paciente Ya Sea A A Través De Alimentos O A Través De Suplementos Si Entonces Es Muy Importante Poder Hacer Esta Evaluación Correcta Para Poder Darle Al Paciente Este Tipo Este Tipo De Compuestos Biactivos Entonces Es Muy Importante Y Los Trabajos Científicos Están Mostrando Que Hay Una Mejora De Pacientes Que Sufren De Trastornos De Ansiedad O De Depresión Cuando Son Suplementados Con Probióticos Entonces Creo Que Hace Unas Uy Creo Que El Mes Pasado O Antepasado Hicimos Un Live Sobre Lo Que Es La Suplementación De Probióticos En El Tratamiento De La Disbiosis Intestinal Sumamente Interesante Me 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 Estaría Saber Si es que Pudieron Ver Ese Live Donde Estuvimos Hablando Sobre Suplementación De Probióticos Me Quieren Ir Contando En El Chat Mientras Me Cuentan Voy A Aprovechar Y Voy A Cargar La Batería De Mi Computadora Disculpenme Porque Estoy Viendo Que Me Estoy Por Quedar Sin Batería Si Espera Ya Vuelvo Ya Estoy Así Que Me Quiero Contar Si Es Que Pudieron Ver Ese Live Que Hicimos Donde Hablamos Sobre Cómo Suplementar Probióticos Para El Tratamiento De La Disbiosis Intestinal Entonces Tratando La Disbiosis Intestinal Del Paciente Con La Ayuda De Probióticos Equilibrando Esa Microbiota Intestinal Indirectamente Podemos Ayudar A Lo Que Es Ese Síntoma De La Neuro Inflamación Que Puede Estar Causando Ese Trastorno De La Ansiedad Y Para Los Que Son Alumnos Y Están Viendo El Live De Hoy Les Recuerdo Que Ese Live Está Disponible En La Plataforma Del Alumno Para Los Alumnos Del Curso Alimentos Funcionales Y Fundamentos De La Nutrición Funcional Pueden Buscar Ese Live En Nuestra Carpeta De Bonus Nuestra Carpeta De Regalos Entonces Dentro De Esa Carpeta Está Nuestro Live Sobre Cómo Utilizar Probióticos Para Tratar La Disbiosis Intestinal ¿Sí? A Ver Entonces Si No Pudieron Ver Pueden Ver Cintia Entonces Si No Viste Podés Entrar A Tu Plataforma El Alumno Que Ahí Vas A Poder Ver ¿Está Bien? Entonces En Ese Live Por Ejemplo Estuvimos Hablando Bastante Al Respecto Sobre Qué Probióticos Podemos Utilizar Cómo Utilizar Cómo Suplementar Cuáles Son Las Cantidades Cuál Es El Mejor Horario ¿Sí? De Ese Suplemento Para Poder Mejorar La Disbiosis Intestinal ¿Está Bien? Entonces Con relación A Pre Probióticos Es muy Interesante Poder Evaluar Su Indicación Ya sea Lo que es A través De Alimentos A través De La Dieta O A través De Una Suplementación ¿Correcto? Bueno Esa sería Nuestra Tercera Estrategia Nutricional Entonces Dentro De lo que es La Modulación De La Microbiota Intestinal Dentro De lo que es Nuestro Protocolo De La 6 R Es Nuestro Cuarto Paso Nuestra Cuarta R Es El Paso De Reinocular Entonces Ahí Nosotros Vamos A Analizar Si O Si Esa Posibilidad De Indicación O De Suplementación De Pre Y Probióticos Pero Para Los Que No Conocen El Protocolo De La 6 R Les Coloco También Aquí Afuera Como Para Que Puedan Tener A Mano En El Consultorio Puedan Ir Viendo Punto Por Punto Si Cuando Les Llega Un Paciente Que Tenga Este Trastorno De La Ansiedad Cuál Sería Nuestro Cuarto Punto Que Necesitamos Tener En Cuenta Debemos Evitar Éxito Éxito Toxinas Perdón Y Cenobióticos Alimentarios En La Mayor Cantidad De Vecas Posibles Entonces Tratar De Evitar Todos Aquellos Alimentos Que Tengan Éxito Toxinas Especialmente Aquellos Alimentos Que Contengan Glutamato Monosódico Que Es Una Sustancia Que Si Consumida Durante Varios Durante Un Largo Tiempo Dentro De Una Dieta Desequilibrada Y Dentro De Otros Factores Puede Causar Un Desequilibrio En Eje HPA Si Entonces Evitar Ese Tipo De Sustancias Y Otros Cenobióticos Alimentarios Como Por Ejemplo Los Edulcorantes Los Edulcorantes También Pueden Ser Éxito Toxinas Dependiendo Del Caso Del Paciente Entonces Pueden También Estar Ayudando A Desequilibrar Ese Eje Si Entonces Alimentos Ultra Procesados Procesados Que Tengan Mayor Cantidad De Aditivos Alimentarios De Glutamato Monosódico Aquellos Alimentos Ultraprocesados Que También Tienen Contaminación De Bifenol Fosfato A Por El Plástico Entonces Tratar De Evitar Siempre Que Posible El Consumo De Ese Tipo De Alimentos Y Preferir Lo Puede Que En Un Primer Momento Sea Dependiendo Del Paciente Sea Un Poco Más Difícil Pero Es Una Estrategia Que Tiene Que Ser Utilizada Y Que Cuando El Paciente Hace Ese Cambio Comienza A Ver Mejoras En Su Cuadro Yo No Estoy Hablando De Cura Pero Estoy Hablando De Mejoras Si Entonces Toda La Parte Del Tratamiento Nutricional Es Coadyuvante Del Ansiedad Recordar Que También Este Trastorno Tiene Toda La Parte De Tratamiento Medicamentos ¿Está Bien? Entonces Más Que Nada Evitar Ese Tipo De Alimentos Que Contengan Estas Moleculas Que Pueden Causar Directamente Un Daño O Un Desequilibrio O Gatillar Esa Neuro Inflamación Que El Paciente Está Presentando ¿Está Bien? Entonces Preferir Una Alimentación Más Natural Y Evitar En Lo Posible Aquellos Alimentos Procesados Y Ultraprocesados Que Tienen Todo Este Tipo De Sustancias Y Por Último También Podemos Evaluar Lo Que Es La Indicación De Adaptógenos Que Podemos Hacer Con Fisioterapia Perdón Con Fitoterapia Entonces Utilizar Ciertos Fitoterápicos Como Lo Lo Que Es El Ginseng La Rhodiola Magnolia Officinalis L Etanina Para Poder Hacer La Modulación De Esta Neuroinflamación De Esta Excesiva Producción De Radicales Libres Entonces Podemos Utilizar Ese Tipo De Compuestos También En La Suplementación Está Bien Y Más Que Nada Tener En Cuenta Estos Nutrientes A Través De La Alimentación Algunos A Través De La Suplementación Pero Más Que Nada Lo Que Es El Magnesio La Vitamina B6 Y El Triptofano El Aporte De Esos Nutrientes A Través Del Plan De Alimentación Y Poder Ver Si Es Que Es Interesante O No La Suplementación De 5-HTP Que Es Un Precursor Del Triptofano Y De La Taurina También Que Puede Ayudar En Estos Cuadros ¿Está Bien? Entonces Estas Son Las Primeras Estrategias Nutricionales Que Tenemos Que Tener En Cuenta Cuando Llega Al Consultorio Un Paciente Con Diagnóstico De Trastorno De La Ansiedad Recordar Que El Tratamiento De Estos Pacientes Tiene Que Ser En Conjunto Tenemos Que Trabajar En Conjunto Con El Psiquiatra Con El Psicólogo Y Con Algún Otro Profesional Del Área De La Salud Que Le Ayude A Este Paciente A Poder Trabajar A Poder Liviar Con Este Cuadro De Estrés Por El Cuál Está Pasando Entonces Es Muy Importante Poder Hacer Ese Trabajo Y Hacer Esa Comunicación Así Como El Eje Cerebro Intestino Hacer Toda Esa Comunicación Con Todos Estos Profesionales Para Que Nuestro Paciente Tenga Un Mejor Resultado Entonces Probablemente Este Es un Paciente Que Llega Al Consultorio Porque Quiere Perder Peso Y Tiene Un Trastorno De La Ansiedad Entonces Para Poder Perder Peso Tenemos Que Ayudar En El Tratamiento De Esa Ansiedad Si Porque Si Es Que Esa Activación Exacerbada Del Sistema Inmune Del Paciente Ese Paciente No Va A Perder Peso O Va A Perder Peso Y Luego Va A Hacer El Efecto Rebote Entonces Es Sumamente Importante Entender Toda La Sintomatología Todo El Cuadro General Del Paciente Todo El Contexto En El Cuadro Se En Cuentra Y Ver Cuáles Son Aquellas Mejores Estrategias Que Podemos Utilizar Con Ese Paciente Cuáles Son Los Alimentos Funcionales Que Le Podemos Indicar Cuáles Son Los Nutrientes Que Debemos Priorizar A Través De La Alimentación Y Evaluar Si Es Interesante O No Entrar Con Una Suplementación Para Poder Mejorar El Resultado Del Paciente Entonces Estos Son Los Tips Que Les Paso Esto Yo Siempre Tengo Yo De Memoria No Se Nada Como Siempre Le Digo Solo Mi Número De Cédula Entonces Yo Estos Tips Siempre Tengo Anotado En El Consultorio Como Para Ir Viendo Así Una Ayuda Memoria Para Ver Cuáles Son Los Primeros Pasos Que Puedo Tener En Esa Primera Consulta Con El Paciente Entonces Espero Que Les Guste Estas Estas Recomendaciones Quíten Una Foto Hagan Un Print A Través Del Celular Entonces Como Para Que Puedan Tener Esta Info A Mano En El Consultorio Si Esta Información Les Es Útil Les Gusto Aprovechen Y Que Si Quitaron Foto Con El Celular O Le Hicieron Un Print Márquenme En El Instagram Suba Y Márquenme En Instagram Como Para Que Yo Sepa Que Les Sirve Esta Información Entonces Puedo Ir Colocando En Los Próximos Lives De Esta Manera Entonces Si Algunos Tips Que Podemos Tener En Cuenta En El Consultorio En Una Primera Consulta Para Poder Ir Resolviendo El Caso Del Paciente Y A La Par Ir Estudiando Más Su Caso Y Ver Que Otras Estrategias Nutricionales Podemos Ir Incorporando A Cada Caso Entonces Si Les Gusta Voy A Esperar Que Me Vayan Que Me Vayan Arrobando Ahí En El Instagram Esta Foto Este Print De Pantalla Si Es Que Les Va A Servir En El Consultorio ¿Está Bien?